Últimamente nuestra charla son comparecencia Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás es por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el La E L'Ombra La E L'OM Este va de L'OM Es contentezusto en N�홍 Zorong Por aquí En este Fituc Sin simply en una vida la comida la comida ¿O Haremos un restaurante? ¿Haremos un restaurante? ¿A ver? y 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